Los parques aquí en Entre Líneas, brindando este concerto para ustedes, el mejor público de la noche, cuando quiera maestro, Gata, vamos a hacer música cubana, que es lo que ustedes sabrán, vamos a hacer mucho amor a muchos queridos con ustedes, entonces, vamos a encantar un tema del señor León Torres, vamos a jugar, ¿dónde está la gente de Cuba? Vamos para arriba la gente de Cuba, Mientras más te quiero, más te quiero, ¿qué? Ay, cómo te quiero, tú no. Mientras más te quiero, más te quiero, ¿qué? Ay, cómo te quiero, tú eres todo para mí, sin ti yo me siento solo. Mientras más te quiero, más te quiero, ¿qué? Ay, cómo te quiero, tú la alegría que me das, por encima, yo te quiero. Mientras más te quiero, más te quiero, ¿qué? Ay, cómo te quiero, he pedido el cielo, que regreses en el cielo. Mientras más te quiero, más te quiero, ¿qué? Ay, cómo te quiero. Vamos a decirle, Gata, esta manera, mira. Mientras más te quiero, más te quiero, ¿qué? Ay, cómo te quiero. ¡Vamos! Me necesito tu sonrisa. ¡Vamos! Mientras más te quiero, más te quiero, más te quiero, más te añadiré, ¿qué? Ay, cómo te quiero, más te quiero, más te quiero, más te quiero, más te quiero, bien. Sí, allá estoy en el cielo, bien, ya, yo te quiero, más te quiero. Yo siento tu beso, yo siento tu mano Siento cositas en mi cuerpo y en que estoy enamorado Por la luna, tu cielo estrellado Yo tengo la suerte de tenerte y de que estoy deshabilado Amor, amor, amor Me fijas como la mañana, al alentar la luz del sol Te vas metiendo en mi ventana, y vas llenando de ilusión cada rincón Me gusta como me provocas, me va quemando tu calor Quiero perder esta locura, estoy muriendo por tu amor Yo siento tu mano, yo siento tu mano Siento cositas en mi cuerpo y en que estoy enamorado Por la luna, tu cielo estrellado Yo tengo la suerte de tenerte y de que estoy deshabilado Yo siento tu beso, yo siento tu mano Siento cositas en mi cuerpo y en que estoy enamorado Yo tengo la luna, tu cielo estrellado Yo tengo la suerte de tenerte y de que estoy deshabilado Yo tengo la suerte de tenerte y de que estoy deshabilado Yo tengo la suerte de tenerte y de que estoy deshabilado Ay, como te quiero Una bebida que me da por encima, yo te quiero Si en el tiempo te quiero, más te quiero quieres Ay, como te quiero Tu canciones es lo que quiero, pues yo me puedo morir Ay, que me muero Si en el tiempo más te quiero, más te quiero quieres Ay como te quiero, te quiero, quiero todo el mundo con la mano pa' cielo Que trauma te quiero, más te quiero que eres, ay como te quiero La gente de Cuba caliente que dice Que trauma te quiero, más te quiero que eres, ay como te quiero Que trauma te quiero, más te quiero que eres, ay como te quiero Tú eres solo para mí, sin ti yo me siento solo Ya más te quiero, más te quiero, que hay como te quiero Ya más te quiero, más tengo ganas de dar el mundo entero Aplausos a mi gente, que bonito, bravo